Cuando dicen cosas falsas de mí, yo me afecto muchísimo, porque yo todo lo he dicho, mis infidelidades. Cuando salí con un hombre casado, cuando me empaticó. Yo no sé cómo tú, tú eres una mujer reservada, como diría mi mamá. Ahí tienes a Viviana, a señora seria. ¿Y Cindy le va a pasarte factura alguna vez o decirte, wow, mamá, no estabas? Jamás. ¿Qué entrevista tan emotiva es esta? Jamás. Cindy ha logrado darme a mí lo que no me dio nadie. Yo nunca tomé en serio a Luis. Cuando a veces una mujer se siente tan mal que necesita otra mujer que le quite el marido, pues no tiene ni fuerza para dejarlo. Y desde que he llegado al aeropuerto, no he parado de llorar. Yo no sabía que, yo sí sabía que la gente me quería, pero no que se recordaba de mí. Porque la gente se olvidó. Ay, pero fue impresionante. Es así de impresionante. La felicidad es cuestión de atreverse. Y sí, solo 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 es cuestión de atreverse.